¡Hola y buenas a todos! Aquí el Churchis y estamos en un vídeo especial porque, madre mía, lo que llevo esperando este paquete. Madre mía, no lo he abierto todavía, ¿vale? Bueno, ya habéis visto el título, obviamente, no lo voy a dar porque sabéis lo que es, porque lo he puesto en el título, tampoco soy gilipollas. Pero bueno, da igual, no lo he visto yo todavía al mando, ¿vale? No lo he visto. Tengo que deciros que, bueno, me mandaron el diseño, yo creo que lo puse por Twitter, pero cambié algunas cosas y no sé con qué me sorprenderán. El mando lo he comprado en The Controller Shop, pero bueno, yo voy a abrir la cajita ya. Vamos. Es algo, para mí es algo muy especial porque nunca he tenido un mando personalizado, nunca he tenido un mando personalizado, ¿vale? Y bueno, mira lo que pone aquí. Warming, this box may contain awesome. Que dice, peligro, puede que esta caja contenga algo increíble. Bueno, estoy leyendo por aquí, el ite... Bueno, mira, aquí pone el logo de la página de Controller Shop. Aquí lo veis. Envían a todo el mundo, así que no creo que tengáis problema. Y de hecho, en la página, mientras lo abro lo digo, en la página tenéis un laboratorio, entre comillas, donde podéis crear vuestro mando personalizado, ¿vale? Pero antes, tengo que deciros, antes de abrirlo, voy a dejarlo por aquí afuera para enseñaroslo. Yo todavía no lo estoy viendo. Aquí está. Ya está sacado, ¿vale? Viene con esponja, así que yo no lo veo. Pero me han dicho que si apoyáis mucho el vídeo, que si compartís mucho el vídeo, o sea, si tienen muchos likes y muchas visitas, me van a dar uno para sortear. Os sortaré algún mando personalizado para vosotros, para todo el mundo. O sea, que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Veréis cómo hacen, qué trabajo hacen estos señores, porque yo he visto varios mandos y son... No sé cómo hacen esos, tío. Son increíbles. Así que vais a verlo vosotros primero, ¿vale? Vais a verlo vosotros primero, porque no quiero... A ver. Vamos, ¿eh? Vamos. Está aquí. Está aquí. Está aquí. ¡Está aquí! ¡Mierda, lo he puesto al revés! Espérate, espérate. ¡Aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué guapada! Oh my goodness. Oh my god. Aquí lo tenéis, chavales. Mirad esta guapada. El churche es aquí con la palmera. Y os voy a decir que este mando, pues lo mandé a pedir y les dije. Yo no quería ver un diseño antes de que se lo mandaran. O sea, yo digo, hacerme esto. Y cuando lo tengáis me lo mandáis. Ya está, ¿vale? Y cuando me lo mandaron fue cuando me dijeron, te hemos hecho esto, esto y esto, ¿vale? Increíble. Y le dije, color Iron Man. Con degradado. O sea, que se vaya así en rojo y se vaya cambiando a amarillo. Como estáis viendo aquí, ¿vale? Porque Iron Man es uno de mis superhéroes que más me gustan. Justix en blanco y botones en rojo. Como veis aquí, mirad. En rojito, rojito. El R1, el R2. Y que pusiera mi nombre aquí con una palmera. Y diréis, ¿por qué has puesto una palmera? No sé. Quería poner algo relacionado con algo. No sé. Y me di cuenta, bueno, en el tráiler de GTA V. Cuando termina, el primer tráiler de Kubo, termina con unas palmeras y eso. Y digo yo, bueno, ponerme una palmera. Así en plan en el mango. En el mango este, coño. En el izquierdo mío. Le dije que me lo pusieran porque queda muy chulo. Y queda muy chulo. Y encima juego con los Justix. Al igual que mi nombre. En blanco. Aquí lo tenéis. En serio. Algo increíble. O sea, es algo. A ver si se enciende. Bueno, la luz. La luz es exactamente la misma. No tiene más. Y los Justix. Lo que viene siendo esto. La han cambiado por unos que tienen más protección. Porque los que tienen Play 4 ya por predeterminado. Se estropean, ¿vale? Se estropean con el tiempo. Y se desgastan, básicamente. Así que hay que comprar unos protectores. Y este ya viene incluido con esos protectores. Tenéis toda la información debajo. De Controller Shop. Y ya he dicho. Si queréis que haga un sorteo. Si puedo. Pues apoyad el vídeo con un like. Y compartiéndolo con vuestros amigos. Y tengo que decir. Que a ver si soy capaz de hacer un mando. Un mando pepe. Un mando pepe. Gracias por ver el video